Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en una nueva carrerita de GTA V Online Y hoy vamos a competir contra este personaje de aquí Y por fin, por fin ha llegado el día En el que en una carrera me recomiendan cogerme otro coche Que no sea el Osiris En esta me recomendaban coger el T20 Menos mal No sé si será una carrera automática Pero bueno, ya por fin Veo alguna carrera en la que me recomiendan Otro coche que no sea el Osiris Que ya estaba un pelín harto de jugarlo todo con el Osiris Así que aquí tenemos un nuevo reto Y es pasarnos esta carrera Y ganarla sobre todo No, que cabrón, que cabrón Que cabrón tío Pues esto, tenemos un nuevo reto Que es pasarnos esto con el T20 Y ganarlo Por supuesto ganarlo Si este parguela no se pone en medio Claro está Que no te pongas en medio Me cago en la leche Hay que reparecer No, mira, ahora me voy a poner en medio Me la suda Ah, que te den Ahora reparezco yo Y empiezo yo antes Es que tío, antes me la... Buah Que rabia Encima se lo habrá pasado, ¿no? O está haciendo ahí la guarra Vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, 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 vale Pues sí que tiene algo de automático esto, ¿eh? Ponía que era la carrera de la semana Tenía muchos, pero que muchos votos positivos Y digo Pues esto habrá que jugarlo, ¿no? Vale, aquí creo que se nos ha ido Vale, no vamos a hacer la guarra Que eso a mí no me gusta Vamos a jugarlo como Dios manda Así que vamos a repetirlo Vale, vamos segundos Vale, vamos, vamos, vamos Vale, ahora vamos primero El tío ha reparecido Perfecto Vale, vamos, vamos, vamos Vamos Qué bueno ahí No voy a tocar nada No vamos a tocar nada Por si acaso Ay, casi, 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 casi Venga, mira Lo intentamos una vez más Y si no Intento hacer un pelín la guarrilla, ¿vale? Bueno, un pelín no Lo que es hacer la guarra de toda la vida Pues eso Vale, vamos a intentarlo Creo que está la buena A la tercera siempre va la vencida, ¿no? Pues así Que vamos a ello Vamos a comprobar si es verdad Vale, vamos, 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 vamos Creo que ahora vamos más rápido Es que creo que el problema está En que al ir así pegado al suelo Te frena un poquito Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Uh! Vámonos Lo sabía ¿Qué os he dicho? A la tercera va la vencida, chavales En fin La verdad es que lo tenía todo controlado Sí, digo A la tercera va A la tercera me lo paso Voy a hacer aquí un poco De cuento para que no me lo pueda pasar Que va a haber más He tenido un poco de suerte, la verdad Vale, vamos No sé por dónde voy Vamos Madre mía Madre mía Iba por unas dianas Que estaban en vertical Pero yo iba por las dianas en vertical Vale, vamos A ver Por aquí me marca ¡Hola, hola, 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 hola! Vamos, vamos, vamos Acelera, acelera, acelera Vale, vale Se recupera, se recupera Vale, ahora por aquí Sí que tiene un punto de automático esta carrera Y me gusta Me encantan las carreras automáticas A ver Me gusta conducir Y todo esto Y hacer curvas y demás Pero, no sé Ese punto de la carrera automática De que no sabes que te va a parecer Que te lleva solo Que solo tienes que acelerar Y te lleva solo por todos los sitios O sea, es brutal Si tenéis ocasión Tenéis el GTA en online y demás Probad una carrera automática O en la próxima que haga O decirme A qué hora soléis jugar Y si queréis Grabo un vídeo a esa hora Mira, voy a hacer eso La gente que tenga GTA Que me diga más o menos A qué hora juega Entonces Más o menos a la hora que juego Entonces Intentaré buscar alguna hora razonable Para todos Y intentaré grabar a esas horas Para que podáis jugar conmigo Así subo Más carreras con suscriptores Que prefiero subirlas Con suscriptores Que con gente normal ¿Sabes? Ya que vosotros Sois los que disfrutáis mi contenido Pues Vosotros seréis los que jugáis conmigo Creo que me parece justo Así que eso Dejadme en comentarios Si jugáis A qué hora jugáis más o menos Qué os gustaría jugar conmigo Y con más suscriptores Y eso Buscaremos algún horario Adecuado para todos Y grabaremos alguna carrerita O alguna partida a muerte O lo que sea Bueno Vamos primeros Es que otra vez Mira La otra vez me esperé Pero es que le saco casi dos minutos Vamos a pasarnos esto rapidito Y ya está Como aquí la podemos liar Vamos a seguir Vale Vamos a seguir Porque lo que he dicho Aquí la podemos liar Entonces Si nos esperamos Y luego la liamos ¿Qué? Ya Sí que la hemos liado Pero de Completamente Así que vamos a seguir Vale Cuidado 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 Vale Vale Yo creo que voy a pasármelo ahora a la primera Fíjate Madre mía Madre mía Madre mía Que puto amo Digo No El puto amo Bueno Sí un poquito Venga venga De verdad me gustaría Jugar carreras con muchísima gente Pero A las horas que estoy jugando ahora Pues no había mucha gente unida Entonces Se ha unido solo este personaje Y nada Pero me gustaría jugar Con bastante gente También la La carrera recomendaba Jugarla sin contacto Pero Eso no mola Me gusta el contacto Madre mía Madre mía Madre mía Que salida del tubo Madre mía Eso no se ha visto nunca Aquí siempre doy vueltas Es ya Normal Y nada Eso me gusta Eh no no Que estaba diciendo Ah sí Que la carrera La recomendaba sin contacto Pero no sé A mí me gusta Jugarlas con contacto Que haya aquí un poquito de roce Si no Es como Estar jugando solo Ya puedes estar jugando Con los 30 Que caben en la carrera Que estar jugándolas sin contacto Es como jugarla solo Así que no mola Vale vamos Perfecto O sea Me está saliendo todo 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 A la primera Ni me lo creo O sea Ni me lo creo Creo que No he faileado Ni una sola vez Quitando desde el principio Ese de Ese trozo automático Que estamos pegando un poco el truco Y en total lo hemos hecho a la tercera Que tampoco hemos hecho Una barbaridad de intentos Pero vamos Lo estoy haciendo todo A la primera Madre mía Madre mía Si le das a la pelota Te dan puntos Te dan puntos Madre mía Pues mira Voy a darle a todas las pelotas Ahora es cuando viene Kelly y me gana Que vale Le saco 2 minutos 41 Madre mía Que a veces le saco más Mira vamos a terminar esto Y ya está Que le dé por saco Vale Vamos 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 Rapidito Aquí tenemos la meta Aquí delante Si no me equivoco Si Y entramos en la meta Bueno chicos También quería recordaros Lo que os dije Ayer en la carrerita Que subí de GTA Y es el tema De el vídeo De preguntas y respuestas Para quien no se enteró O estaba viendo el vídeo Sin volumen O lo que sea Lo repito otra vez Voy a hacer un Preguntas y respuestas Y quiero que me mandéis Vuestras preguntas Preferiblemente por Twitter Con el hashtag Mitody pregunta Todo junto Y con minúsculas Vale O sea no O sea es Hashtag mitody pregunta Lo otro no lo pongáis Es como tenéis que ponerlo Creo que me entendió Pues nada Eso Mandadme vuestra pregunta Con el hashtag Mitody pregunta Y Si hay uno que dice Pero Mitody si yo no tengo Twitter Pues no pasa nada En las otras redes sociales Que tengo yo Puedes enviarme Mándamela directamente Porque si no No voy a ver tu pregunta Claro está Mándame tu pregunta Con el mismo hashtag O como quieras Y si hay gente Que no quiere Que no quiere Que aparezca su nombre Pues también que me lo diga Esta pregunta Y quiero que sea anónima Y ya está Que me lo diga Y no saldrá su nombre Las otras personas Que me mandan preguntas Y no me dicen nada De que quieren ser anónimos Pues voy a decir su nombre Así vais apareciendo En el canal Para que la gente vea Que sois muchísima gente ¿Vale? Y os doy las gracias A todos Y nada Pues eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo tanto como a mí Ha estado muy bien La carrerita Y ya sabéis Como digo siempre Dejarme un gran like Comentad que os va apareciendo Todo esto Suscribiros Compartidlo con vuestros amigos Para que cada vez seamos más Y pueda traer más cositas A este canal Y sobre todo Seguidme en las redes sociales De Twitter Instagram Facebook Y Snapchat Que os lo dejo Ahora mismito En la descripción Así que Hasta luego chicos ¡Gracias!